Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero mostrarles cómo yo me hago los rizos. Vamos a ver. Lo que voy a hacer es que voy a ponerme leaving en el cabello. Ustedes si tienen una crema para peinar, que ya están acostumbrados, pueden hacer o pueden utilizar un producto para rizar el cabello. Yo simplemente me voy a poner esto y van a ver con qué me lo voy a rizar. Yo realmente mi cabello no es tan grasoso. Y me lo pongo desde la raíz hasta las puntas. Trato de que estén todas las puntas bien humectadas. Lo segundo que voy a hacer es desenredarme el cabello. Voy a tomar este porque mi cepillito, no sé dónde quedó, pero sí voy a usar esto. Creo que no está tan engredado. Por eso lo estoy usando, porque si no, salgo corriendo a buscar mi cepillito. Lo tercero que voy a hacer es dividirme como yo quiero que quede ya el peinado. En este caso, en vez de yo tener aquí, me voy a hacer una división de este lado. Más o menos algo así. Así tengo ya listo este lado y este lado. Entonces voy a empezar a tomar secciones por las cuales voy a hacer mis rizos. Y lo demás, por ejemplo, este va a ser uno, me lo voy a amarrar hacia arriba. Voy a utilizar este ganchito. Y adivinen con qué me voy a hacer los rizos. Lo que voy a hacer es que lo voy a recortar, porque mi cabello realmente no es tan largo y siento que no lo necesito. Además, no puedo poner el pincho hasta donde está mi cabello. Así que lo voy a cortar para más facilidad. Aquí ya los tengo cortados. Y ahora sí voy a continuar. Vamos a hacer uno aquí de los de adelante. Me paso el peine. Tomo mi sorbete, mi copote, como le llaman ustedes. Cuando tengo aquí ya la punta, voy a amarrar la punta primero. Voy a fijarlo. Pincho. Y entonces ahora envuelvo hacia arriba. Esta es la mejor manera que he visto. Que me ha quedado mejor. Excelente. Y me quedan así abajo. Cuéntenme ustedes cómo se riza en el cabello. Cuál es su método. Y si hacen este, me gustaría que me manden una foto del resultado. Recuerden. Desde la mitad del cabello y la mitad del copote. Sorbete. Cállate. La niña por verla. E si hacen arriba. Y si hacen arriba. Y si hacen arriba. que les parece ahora vamos al otro lado así es como me ha quedado creo que al final no se ven tan mal entonces le quería comentar que ustedes pueden dejar lo que se seque así naturalmente con el aire o pueden utilizar el blower si ustedes tienen esto pueden utilizarlo hoy es un nuevo día yo tuve que dormir con esto en la cabeza porque cuando yo estaba grabando realmente y era muy tarde en la noche y estaba utilizando el blower para tratar de cenar un poco pero recordé la obra así que lo que hizo porque me puse esta red de silla me puse un pañuelo y me fui a dormir ya este día realmente ya es casi mediodía y quiero mostrarle entonces ahora el resultado así que me voy a quitar esta red de silla y vamos a ver yo tengo mucho tiempo realmente que no me rizo porque me gusta mucho el pelo lacio pero vamos a darle una nueva oportunidad a los rizos yo no tengo el pelo tan corto mi pelo mire más larga pero se encoge eso me gusta me encanta me encanta creo que no está nada malo ustedes lo pueden hacer lo pueden lo pueden secar con el blower lo pueden dejar si van a hacer algo todo el día en sus casas lo pueden hacer lo importante es que se seque desde que ustedes se lo encuentren que ya están seco lo pueden quitar quiero invitarle a ustedes a que pasen también por mi canal para que disfruten otros contenidos que tenemos sobre cocina belleza y también lo que estamos viendo en la actualidad para cuidarnos y el último el último se ve en cortos voy a ponerme ahora un poquito de gotica es un coctel de aceites así que voy a ponerme de este me encanta porque tú puedes estirarlo y vuelo otra vez a su posición anterior y este ha sido el resultado realmente estoy fascinada los rizos quedaron estupendos creo que me va a durar mucho y me puse unas gotitas de brillo me arreglé un poco para mostrarles el resultado estoy súper encantado espero que ustedes se motiven a hacerlo para que se hagan sus rizos y si ustedes también tienen niñas puedan hacérselo es un bello peinado no creo que tome tanto tiempo lo importante es que se seque otros lo pueden retirar si se aplican por ejemplo una gelatina pueden retirarlo aún estando mojado pero como yo lo hice sin ningún tipo de fijador yo dejé que se me seque el cabello me encantó me encantó me encantó espero que lo hagan si lo hacen me dejan su foto en mis redes sociales para ver el resultado si recuerden que si ustedes quieren un saludito en el próximo vídeo me deben de mandar una captura de que ustedes están suscritos a mi canal y que tienen activa la campanita así que espero poder enviarle sus saluditos en el próximo vídeo hasta la próxima